No te pierdas Unidad de Rescate en Disney Junior, pero primero vamos a ver otro momento mágico. Hoy nuestros amigos de la Unidad de Rescate tienen mucha prisa por ver la nueva torre de vigilancia, pero las prisas en la carretera no son buenas para la seguridad. La seguridad es lo primero. Reglas de seguridad. Y si no tenemos cuidado, los accidentes pueden ocurrir. La Unidad va a necesitar todo su ingenio y trabajar en equipo para solucionar el problema. ¿Estáis bien? Mira dónde estamos. ¿Tú qué crees? Podríais habernos avisado de las curvas. ¡Os lo avisé! Ya, pero no te escuchamos. ¿Vais a rescatarnos o qué? La palabra mágica... ¿Abra cadabra? Por favor. ¡Vamos a ello! ¡Reunión Unidad! Bueno, ¿cómo los sacamos de ahí? Con mi cabristante y mi cable. Les lanzaré el cable y Axel los subirá. ¡Perfecto! ¡Espera! ¡El borde parece muy débil! Deberíais retroceder. La seguridad es lo primero. Pero no sabemos cuánto tiempo aguantará la cornisa ese peso. Tenemos que subirlos ya. Es cierto. ¡Vamos allá! ¡Rod! ¡Engánchalo a tu parachoques! ¡Rod! ¡Rod! ¡No! 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 ¡Kaven! ¡Cuidado! ¡Uf! Están bien. Han aterrizado en la cornisa con Iggy y Rod. Pues entonces no están tan bien. Os dije que el borde era débil. ¡La cornisa se agrieta! ¡No podemos esperar! ¡Estoy contigo! ¡Las tengo! ¿Qué estáis haciendo? ¡Necesitáis los calzos! ¡Agarrad la manguera de Flash y os subiremos! ¡Venga, Flash! ¡Recógela! ¡Da marcha atrás! ¡Pistón! ¿Estás bien, Pistón? Llevo todo el día diciéndoos que hagáis las cosas de forma segura. Pero me ignoráis. Ahora estamos en peligro y me he quedado sin sándwiches de emergencia. Así que no, no estoy bien. Estoy con él. Sí, qué desastre de rescate. Ay, lo siento, Pistón. Tenía tanta prisa por rescatarlos que no antepuse la seguridad. Estamos de acuerdo. Por fin. Pero no voy a aguantar así mucho tiempo. Así que si tenéis alguna idea que sea segura, os lo agradeceré. De acuerdo. Vamos, Flash. ¡Súbeme! Tenemos que atar esto a algo resistente. Vale. ¿Qué tal ese árbol? Mejor uno más alejado del borde. Esta vez la seguridad será lo primero. Después de muchos problemas, consiguieron rescatarlos a todos. Y trabajando juntos, aprendieron que querer resolver problemas a toda prisa puede provocar más problemas. Acordaos, equipo. La seguridad es más importante que las prisas. ¿Cómo os vale decir un amigo? La seguridad es lo primero. Y lo segundo. Y lo tercero. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Unidad de rescate en Disney Junior.